Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México, bienvenidos sean a un video más. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Amigas y amigos, me gustaría tener el honor de saber desde qué parte de la República Mexicana ustedes escuchan estos audiovideos y claramente vamos a hablar sobre la información de cómo poder solicitar la pensión del bienestar a todos ustedes que están a la espera, pero no saben cuándo va a iniciar, desde cuándo van a poder registrarse a partir de qué edad, qué requisitos se solicitan, a dónde dirigirse y al igual que también qué documentación es la que hay que presentar. Presten mucha atención que seré muy claro, muy específico y muy directo con lo que les voy a comentar, ya que hay varias personitas que están a la espera para poder realizar su registro, pero no saben en qué fecha será. Así que miren, la pensión del bienestar como ya lo sabemos, es un programa que otorga el gobierno, brinda un apoyo económico a los adultos mayores, donde la edad para ingresar anteriormente era de los 68 años y 65 años para los que pertenecían a algún pueblo indígena, pero esto ya ha sido modificado, así que ahora a partir de los 65 años cumplidos, escúchenme, 65 años cumplidos, ya pueden ustedes solicitar e iniciar este registro. Sin importar de qué parte de la República Mexicana seas tuya, puedes solicitar este apoyo a partir de los 65 años de edad. Los requisitos son demasiado accesibles accesibles, que estoy segurito que los tienes a la mano en un folder, en alguna carpetita, por lo regular estos documentos siempre están a la mano y bien guardaditos. ¿Cuáles son los requisitos para postularse? Porque para todo hay ciertos requerimientos, en esta ocasión igual son demasiado accesibles, solamente tienen que ser mexicanos de nacimiento, residir en el país, la edad de 65 años cumplidos en adelante, y cumplir con los documentos que ahora te voy a compartir. Credencial de lector vigente, acta de nacimiento actualizada, por si no la has actualizado, te invito a que lo hagas. Curve actualizado también, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y el formato único de bienestar, que se puede descargar desde la página oficial de la pensión del bienestar para adultos mayores. Ahora vamos con la manera de cómo poder realizar este registro. Hay tres formas, en primera está de manera telefónica, que ustedes deben de comunicarse al 800-639-4264, el cual es de la línea de bienestar, donde les solicitarán información personal como su nombre completo, su curva, dirección y número de teléfono. Al finalizar, les van a proporcionar un folio del PR registro, el cual ustedes deben de guardar muy bien y no perder. La siguiente forma de poder realizar este registro es virtualmente. Si ustedes desean inscribirse de manera virtual, pueden acceder a la página oficial de pensión para el bienestar de las personas adultos mayores. De igual forma, se requerirán sus datos personales y al finalizar, obtendrán un folio, el cual tendrás que guardar. Lo siguiente es de manera presencial. Ustedes pueden asistir a su delegación bienestar más cercano, que estoy seguro que ya saben dónde se encuentra, para pedir informes sobre las fechas de inscripción. Posteriormente, los servidores de la nación asistirán a su domicilio. En esta ocasión, yo les voy a compartir las fechas que ya tengo para todos ustedes, para que puedan realizar su registro. Y bueno, miren, presten mucha atención a esto que estoy presentando aquí en la pantalla. Si puedes tomarle una capturita en tu teléfono, pues es mucho mejor. Les comento a todos ustedes que ahora la manera de su registro se va a llevar al cabo de acuerdo al mes de su nacimiento. Les puedo decir fecha, pero especifico mejor por mes, porque independientemente si naciste el primero, el quince, el seis, el siete, el siete, el ocho, de cualquier mes, va a depender el registro dependiendo del mes en que naciste. Entonces, a ver, del quince al treinta de abril, los que podrán registrarse son los que cumplen años en enero, febrero, marzo y abril. En estos cuatro meses, independientemente de la fecha en que tú cumplas años o hayas nacido, vas a poder registrarte del quince al treinta de abril. Su tarjeta, aquí está la fecha exacta, ya no va a ver como de que cuándo voy a recibir mi tarjeta, en qué fecha. La tarjeta la vas a estar recibiendo en los días del quince al treinta de junio. Para quienes nacieron en mayo y junio, van a realizar su registro del quince al treinta de junio. Estarían recibiendo su tarjeta entre los días del quince al treinta de agosto. Si nacieron en el mes de julio y agosto, van a registrarse a partir del primero al quince de julio. Su tarjeta la estarían recibiendo del primero al quince de septiembre. Si nacieron en septiembre y noviembre, su registro será del primero al quince de septiembre. Y su tarjeta la estarían recibiendo del primero al quince de noviembre. Y por último, los que nacieron en noviembre y diciembre, van a realizar su registro del primero al quince de noviembre, y estarían recibiendo su tarjeta hasta el año dos mil veintitrés, del primero al quince de enero. Y si vives en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, o Tamaulipas, ustedes podrán registrarse del quince al treinta de junio. Así que, amigas y amigos, espero haber sido muy claro y muy específico con esto que les compartí. Si tienen algunas dudas, déjenme sus comentarios. Este video fue exactamente muy claro para las personas que tienen dudas de a partir de qué edad pueden registrarse, cuándo pueden registrarse, qué documentos se necesitan, cuáles son los requerimientos. Así que, aquí se les brindó esta información a detalle, fue muy directo, y a la hora de que vayan a presentarse a registrar, no olviden llevar sus documentos y los de su auxiliar, ya que tienen que registrarse ustedes como adultos mayores y tienen que llevar a otra persona como auxiliar. El auxiliar es por si en algún momento ustedes se llegan a enfermar y no pueden acudir. Así que ustedes, tanto como adultos mayores y los de los auxiliares, deben de llevar una identificación oficial, credencial del lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM, o carta de identidad, que la pueden obtener en su alcaldía. Su CURP, acta de nacimiento elegible actualizada, comprobante de domicilio, no mayor a seis meses, teléfono, luz, gas, agua o previal, teléfono de contacto para dar seguimiento a su trámite. Aquí sí les aclaro, y les recomiendo bastante que ustedes registren su número de teléfono para que a la hora de que les depositen, pues no estén con el pente de cuándo van a depositar, qué fecha o así. Si ustedes registran un número de teléfono, a ese número de teléfono les va a llegar un mensaje cuando ya les hayan depositado. Así que háganlo de esta manera para que sea más fácil y ya no anden vuelta y vuelta, ¿verdad? De esta manera me despido, no olviden dejar sus comentarios, apoyarme con su manita arriba y nos vemos en el siguiente video de Convocatorias México. Cuídenseme muchísimo. Adiós.